Hola, mi nombre es Freddy Santiago. Hoy te voy a indicar cómo reparar el reloj temporizador que trae el horno TKHA830. En este caso el horno no reconoce el teclado y siempre que enciende o se va la luz o lo pones a trabajar, aparecen los cuatro dígitos titulando de forma ininterrumpida con el número 8, ni siquiera con el número 0. ¿Qué tienes que hacer? Lo primero es sacar la tapa, que son el tornillo que está, que nada más tiene un par de tornillos, el tornillo de derecho, el tornillo izquierdo, ¿ok? Saca la tapa, marca los cables y desconectas los cables que son cinco cables nada más, sacas con cuidado la pieza, sacas el teclado, el conector de teclado es este, yo tengo marcado aquí como verás el cable 1, cable 2, cable 3, cable 4 y el cable de atrás. Cuando saques la pieza, te vas a conseguir esta pieza. Este señor tiene tres condensadores, uno de 100 microfaradios, es lo que tienes que verificar, este que está aquí, uno de 1000 microfaradios, yo lo tuve que cambiar, se me estaba, que estaba dañado y uno de un microfaradio tipo cerámico. Este señor, este señor es el que más rápido se quema. Las razones, puede ser voltaje, puede ser cualquier condición que venga a efectuarse el condensador, yo lo cambié, ok, le puse en serie dos de dos micros, acuérdense que los condensadores en serie es como la resistencia en paralelo para los que manejan electrónica y quedó corregido el error. Voy a instalarlo, hay que estar pendiente, ese condensador, el que cambié de amarillo, el de un micro, se calienta. Yo recomendaría que cambiaran ese condensador por uno de 400 voltios, porque está prácticamente trabajando en el voltaje nominal, o si el voltaje son 200 voltios, un condensador debe tener por menos un manejo de 400 voltios, porque si no con el tiempo se va a ir degradando y se va dañando. Ya de aquí adelante, como pueden ver, está funcionando correctamente.